Este es un podcast de RPP. Mujeres de Cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. A nivel nacional, las consejerías de planificación familiar se han reducido casi a la mitad y las atenciones ginecológicas en un 20%, dejando a las mujeres sin el debido acceso a la salud. Irma Ramos, directora ejecutiva de Impares, menciona las razones de esta disminución. Todos los hospitales se dedican a trabajar con COVID y los hospitales hacen de todo, entre ellos salud sexual y reproductiva, trabajo con cáncer. Entonces los hospitales ya no daban los servicios que daban. Debido a la falta de atención en consejerías familiares, la entrega de métodos anticonceptivos disminuyó en un 40%. Ada Mejía, jefa de género de Plan Internacional, indica cuáles son las consecuencias. Los embarazos no deseados incrementan la posibilidad de perpetuar círculos de pobreza, sobre todo cuando se dan en adolescentes, limitando sus posibilidades de acceder a educación y posterior formación técnica o profesional. Los controles pre y postnatales no se darán abasto y el UNFPA estima altas cifras sobre muertes maternas, como lo explica Walter Mendoza, analista de la organización. Hay efectos también ya registrados en la mortalidad materna. La proyección que hacemos hacia fin de año es que aproximadamente habrá un 40% más muertes maternas en comparación con el año pasado. Para mejorar esta situación, los especialistas recomiendan fortalecer el primer nivel de atención y el trabajo comunitario. La ginecóloga Flor Carballo agrega lo siguiente. Es indispensable que el sistema de salud recupere su capacidad en todas sus atenciones y así poder garantizar a las mujeres un buen acceso a la salud. Mujeres de Cambio es organizado por RPP, con el compromiso de la ONG Plan International. Más capítulos y otros podcasts como este en RPP, sección podcast.